Míralo a Ale Está bien, Dikey Casas, no te preocupes Con unos cafecitos, arreglamos Cafecito.a barra New Game Plus Ok Vamos a recordar un poquito Todo eso, para después cuando nos pongamos A hablar de De la línea de tiempo No nos detengamos Así que tenemos esta primera horita Para charlar, para hacer preguntas Para pasarla bien Para todo lindo, y después nos metemos Super en temática Cosas, voy a hacer una suerte De simplificación, no voy a contar Historia de cada uno De los juegos, si que pasó, pero no me voy A detener en la historia de cada Uno de los juegos Tengo el machete, acá en la mano Porque Mientras que sé explicarla Tengo que ir viendo el orden de la línea De tiempo, no me la cuerto de recontra Memoria Así que esto es Jairo la historia Un libro que sale En 2011, que tiene un montón De data De los juegos Tiene Diseños Explica la línea de tiempo Por primera vez Que hasta ahora Los fans se lo pedían Hace años a Nintendo Que lo explicara Y yo les voy a decir Es mi opinión Hoy vamos a hablar Un par de teorías Incluso mi teoría De Theos of the Kingdom Me imagino que alguien Debe haber llegado Las mismas conclusiones No digo que sea la única No digo que sea la mejor No digo ni siquiera que sea cierta Pero es mía esta No es que les voy a contar Una que hay en internet Caramba Ah, es mi impresión personal Que es puro chamuyo Que todo es mentira Y que nada tiene que ver con nada Y tengo teorías también De por qué es todo chamuyo Y simplemente es Nintendo Diciendo Bueno, estos boludos Quiero una línea de tiempo Poné una línea de tiempo Y la metemos en un libro Gigante Y la hacemos guita Esa es mi impresión particular En la línea de tiempo Esa es la Pero ya vamos a hablar de eso Wendy y Harry ¿Dónde conseguiste El manchete de eso? Y esto salió en 2011 Y en su momento Lo compré por Amazon Hoy se consigue acá El Hyrule Historia igual El primer Zelda Que yo jugué en mi vida Fue el Link to the Past Mis viejos fueron a hacer No sé qué cosa No me acuerdo qué era Uy, voy cayendo en picada Mis viejos fueron a hacer algo A algún lugar En una reunión No sé Era muy chiquito yo Tenía 10 años o menos Y ese lugar Que fueron a hacer algo Tenía como Una Una guardería Una sala para dejar a los pibes Andás a ver qué está Y en esa sala Para dejar a los pibes Mientras hacías el trámite Tenían una Super Nintendo Con el Link to the Past Y obviamente no entendí un carajo Pero tuve como dos horas Jugando a eso Y fue Fue una historia de amor Vamos, vamos, vamos Que enseguida pega el Paraceta Perdón Lo bueno es que eso Probablemente eso siempre Sigue siendo gracioso Y nunca canse Pero enseguida pega El Paraceta Y seguimos Yo sé que nos querés Pero tampoco dejes la vida Por nosotros Siempre Siempre La vida por ustedes Si Belú Si Belú Vos y yo Estuviéramos ahí En el río Enfrente de la Cracuamum Naufragando Y estuviera una tabla de madera Donde entramos los dos Yo me quedaría Congelándome en el agua Para que vos tengas todo el espacio Para que entres vos Y las latas de birra Sábelo Belú Sábelo Paulín empatiza ¿Dónde conseguí el buzo de Zelda? El buzo de Zelda me lo compré En un negocio De Estados Unidos Que todo el mundo odia Pero todo el mundo compra Que se llama Hot Topic Hot Topic Es como Si Labona Street Tuviera sucursales Si Labona Street Fue una cadena Y tuviera sucursales Y tiene muchas cosas De series Y videojuegos Y cosas por el estilo Y lo compré ahí En un viaje Que hice Y Ale me dijo No seas boludo No lo vas a usar nunca Y me dijo Tuvo razón Primero porque me quedó Medio cortina Muy rápido Y después Porque vas disfrazado De ñomo por la calle Y tenía razón Pero ¿Cómo no lo iba a comprar? ¿Cómo no lo iba a comprar? Por favor Aguante Hot Topic Yo voy seguro Cada vez que visito Y si Cuando ustedes me preguntan Rippy ¿Dónde compraste Esa remera? Y el 90% La compré en Hot Topic Rippy ¿No hay tienda oficial De Nintendo en Los Ángeles Así como la de Nueva York? No No, no hay Está en Nueva York Y en Japón Nada más Pero hoy lo usaste Rippy Obvio Fight the Power Eh Hot Topic es de mi confianza Buen día Nicochev ¿Cómo estás querido? ¿Cómo estás? Me mandé a hacer un jude Con forma de armadura Nunca me dio la cara Para usarlo en la calle ¿Ve? Eh Somos Somos terribles Eso es lo que somos Somos terribles Yo te tengo envidia sana Por tu remera De Kojima Productions Imposible conseguir No Esa la vendían Eh Playstation En la E3 2017 Eh En un stand Que tenían En la puerta De la E3 Eh Una locura Una locura Hay que sacarse la vergüenza No Un poquito de vergüenza Hay que tener Man También De nuevo Es un buen Mecanismo de defensa Hoy Lecciones de Rippy Del día de hoy Subestimar un toque La audiencia Eh Tener un toque de vergüenza Que se yo Eh Por lo menos así Lo veo yo Eh ¿Vas a la grama Muy Rippy? Mira Probablemente no Probablemente no Ya estoy haciendo Un viaje muy importante A Los Ángeles Eh Que me va a tener Muchos días de casa Y demás No se Tiene que No se quien Tiene que venir Tiene que venir a Morrison Y tiene que anunciar Voy para verlo a Rippy Nada más Y ahí quizás Me haría una escapada Eh Pero la veo difícil En todo caso Gustarme Me gustaría Me encantaría Tengo un polo De Metal Gear Que no uso Porque no quiero que se gaste Lo saco para hacer ¿Qué es un polo? No sé ¿Qué es un polo? ¿Es un buzo? ¿Es un chalé? ¿Una chomba? ¿Polo? ¿De Metal Gear? No, no Una chomba Ah, ok Ok, ok No, una remera No es lo mismo Que una chomba Una remera No es lo mismo Que una chomba Tengo vergüenza No se ve como Martín Teta Ahí está Ahí lo tenés Polo es remera Ok, ok, ok Remera Una remera Como la que tengo puesta Yo ahora en este momento Yo tengo remera De The Witcher Y del archivo De las tormentas Pero busqué Disserios Que tengo pavos Para usar así Que me las he puesto Hasta para salir Está muy bien Ah, la chomba Tiene cuellito Tiene otra tela Parecía que me estoy tocando Los pezones Pero no Tiene otra tela Oh La chomba Tiene otra tela Eh, perdón Es el paracetamol Que está pegando Eh Uh Polo es una chomba Polo es una chimba Tiran ahí Polo es una chomba Uf, ¿cómo estamos? Fetiche de chomba Ey No king shaming Cada uno Con el fetiche Que tiene Ahí está De eso sí hacen clips De eso sí hacen clips Me encanta la cabeza De geniales fotos Gracias Petit A mí también Ripi Estoy enfermo Desde el viernes Y cada vez peor Fui tan médico Nico ¿Cómo es la chomba A Kangoo? No te voy a decir Kangoo No te voy a decir De repente Me dio calor a mí También en este stream Y bueno Es así Es así Qué lástima Que todas esas cosas Siempre son mentiras ¿No? Solo el joda Solo el joda Bueno gente Eh Les propongo lo siguiente Vamos a tirar un tweetuli Vamos a tirar un tweetuli Para avisar que estamos en vivo Y voy a arrancar La línea de tiempo Así intentamos Que no me muera Antes de terminarla Sería un gran cliffhanger En todo caso Pero para no morirme Antes de terminarla Vamos Vamos a sacar la La fotuli Apreté cualquier botón Ahí está No auspicia Este stream Eh Yelite No No Elite Yelite Solo calzones Los calzones Viejo Siempre yo te sigo A todas partes A veces yo no puedo Pero quiero Para verte La alegría Que me da La banda Que más veces Tocó en Bariloche En el mundo Que es Piribiri 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 Metele que Rimpi Está a punto de correr Una carrera Contra Su resfrío Termina De explicar La línea De tiempo De Zelda Antes de Antes de Abandonar El stream Enterate Solo por Twitch Punto TV Barra ¿Cómo se llama esto? New Game Plus Ok Esa Que a mi lado Para papayra Ahí salió El tuiteardo Yo lo retuiteo Ustedes lo retuitean Todos lo retuiteamos Y dale Zelda Dale Pásame La trifuerza Que me Desmayo Tuki 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 Piripu Piripiri Ahí está Vamos a retuitear Y vamos a avisarle A todos Ustedes Oh no Señor Néstor Nudo Oh no Oh Oh Perdón No Oh Compartan ese Tweet Por favor O moriré Muy buena El verdadero El verdadero tweet Viral Muy buena El verdadero tweet Viral Me gusta Así se cerruda Carajo Como un hombre Claro Oh Bien Bueno Bueno Si ustedes quieren colaborar Con el funeral De Rippy Si ustedes quieren colaborar Con el funeral De Rippy Lo pueden hacer a través de plataformas Como Cafecito.app Barra New Game Plus Ok Si Cafecito.app Barra New Game Plus Ok No tengo abierto Cafecito Para Dale Mariano Que te cuesta Perfil Y hacemos Tuki Y hacemos Piki Y si Si Y si Y si Y si Ahí estamos Cafecito.app Barra New Game Plus Ok A través de esta plataforma Ustedes pueden hacer Dos cosas Primero Pueden suscribirse En nuestros planes mensuales Que son AirRare Epic Y Legendary Arrancando 900 pesos 1300 y 1500 Esto es un precio Que está fijo Desde octubre Del año pasado Nuestro compromiso Es mantenerlo Y cada grupo Les da distintos niveles De acceso Con el Air Pueden entrar a nuestro grupo Privado de Telegram Donde estamos hablando Todo el día Todos los días En Epic Pueden acceder Al grupo privado de Telegram Al grupo Dan Premier Donde ven algunos videos Antes de que se lancen Y también Al grupo de audios Que ya está habilitado Así que ya pueden empezar A mandar audios Esta mañana Para que salgan En stream Y después En Legendary Pueden entrar Al grupo de Telegram Al grupo de Van Premier Al grupo de audios Al grupo de productores Donde votan contenidos Como este Porque este contenido De hoy Fue elegido Por los productores Y productoras Y obviamente Todos Todos Absolutamente Todos Participan Por todos los sorteos Que hacemos Siempre De la misma manera De la gente Que Twitch Que se suscribe Atrás de Twitch También participa De todos nuestros sorteos Siempre Esto en Ko-fi Es igual Y después Si quieren hacer Alguna donación individual Que arranca En tan solo 200 pesos Como lo hizo Destrabó Jackbox Plus Que es jugar en comunidad A ese fantástico juego Cinematic Movie Divine Dos de nuestros podcasts Mono Tribu Hintman Una competencia A ver quién es el mejor Asesino a sueldo Conchopper en vivo Y en directo Y a ver cuánto vamos 1195 En 105 cafecitos En 105 cafecitos Destrabaríamos New Game Postas Que va a ser jugar Un juego Entre los tres Pasándonos el save Y teniendo que Solucionarnosla Con lo que hizo el otro En la partida anterior Después se viene El segundo torneo De Age of Vampires 2 El Age of Vampires 2 Invitational El Review Royale de Mayo Que es el podcast Donde hablamos De todos los juegos Del mes que pasó Show del Twingo Que va a ser un streaming Discutiendo Mirando y reaccionando A publicidades De videojuegos 12 horas de la trifuerza A los 2500 cafecitos Se destraba La maratón De los tres juntos Al mismo tiempo Recuerden Este 20 de mayo Va a ser la de Chopper Ya fue la mía Ya fue la de Guillo Se viene la de Chopper Y si llegamos A los 2500 cafecitos Antes del fin de mes Va a ser el stream De 12 horas de los tres Juntos al mismo tiempo Rodilla con rodilla Finalmente Nuestra propuesta Más ambiciosa Hasta el momento Con 3000 cafecitos Fútbol deprimente Jugamos al fútbol A la pelota IRL De verdad Con ustedes En una canchita Y lo streamíamos También para la gente Que no puede venir Eso va a ser Divertidísimo Y en Cogiofi.com Es exactamente Lo mismo Gracias Ahí Persona Quiso algo Que a ver ya Ya me vi con Daniel Casas Quiró ahí un cafecito Dejo mi colaboración Para el funeral de Rippy Gracias Daniel Yo también Te quiero Ahí también parece que Entró otra cosa No Puede haber sido Una Suscripzao Les decía En Cogiofi Es exactamente Lo mismo Tienen los planes Rare, Epic Y Legendary Les dan los mismos Accesos Y también Opa Opa Acá Opa Que pasó ahí También tenemos Un pase de batalla Que está en el 54% Ya se destrabó Un nuevo torneo De Forza Too Fast To Forza Ya se destrabó Stream Leguillo Guillo armando Un X-Wing De Lego En vivo Ya se destrabó Stream FMV Que es jugar juegos Full Motion Video Y estamos a punto De que se destrabe Oliver y Rippy Mi run De Super Campeones Captain Tsubasa Super Striker Volumen 2 The Family Completamente en japonés La escuelita De Street Fighter 6 A los 500 Chopper te va a enseñar No solo como hacer un parry No solo como tirar Una Hadouken A contar animaciones A prevenir movimientos Wake up a tank Los mejores controles Todo papá Todo Y a los 600 Hacemos una nueva Parry de Daigo ¿No? Un nuevo asado Streameado con invitados El goal De Coffee Este mes Es el level up De New Game Plus Vamos a adquirir Nuevos equipos Necesitamos nuevas luces Necesitamos nuevos micrófonos Necesitamos una mesa Necesitamos una capturadora Así que Vamos a seguir Mejorando nuestro contenido Directamente Para que lo podamos mejorar Para ustedes Así que Muchas gracias Por su banca De siempre Tengo muchas pestañas Por todos los contenidos De hoy Y me está haciendo Un lío Con las pantaladas Pero ahí Ya medio Como que Lo ubique Hoy Hoy Bueno en vivo Vamos Vamos Steepi Vamos Vamos Ahí Confianza Pero claro Amigo Pero claro Acá está Acá está Te lo recontra Recomiendo Insumos Acuario Papá Nuestro proveedor Oficial de hardware Que nos banca El día 1 Que nos dio Las máquinas Para arrancar Que nos ha dado Más equipamiento A lo largo De estos 6 meses Que ya hemos compartido Juntos La verdad Que están siempre Al pie del cañón Ahora Chopper pronto Va a hacer un contenido Nuevo De Insumos Acuario Guarda con esa Y recuerden Que tiene nuestro Promo code New Game Plus Con eso ustedes Obtienen un pequeño Descuento Que lo que a usted Se le descuenta Se nos reintegra A nosotros Y así ayudan Ustedes a mejorar Su hardware A un negocio Argentino Como es Insumos Acuario Y a nosotros también Y recuerden Que estamos en Hot Sale Así que hay un montón De ofertas Re copadas En Insumos Acuario Y si utilizan El promo code New Game Plus Encima de las ofertas De Hot Sale Se combinan Y hacen un combo loco Que termina siendo Más descuento Para todos ustedes Gracias En Ciscador Por esa Suscripción Espero que le ayuda Que le sirva Esa data A tus amistades Gracias Daniel Casas Dice Ripi voy a Fidioterapia Ya que el jueves Me opero de la rodilla Cuando vuelva Prometo ver el stream Vamos querido Huevo con esa Con esa operación Y muchas gracias Por todos esos cafecitos Ay Dios Estoy Estoy cagado a palos Bueno Gente Gente Que busca Gente Yo creo que tal vez Ahora No se como lo ven Ustedes Si es momento No se si ustedes opinan Que Vamos parca Bailacela Hey listen Hey listen Hey listen Vamos Baila Baila Este ganón El que te habla Este ganón El que te habla El matiguerazo El matiguerazo De Gerudo Vale Vamos Todavía Gracias Ahí creo que alguien Se suscribió O algo Por el estilo Elías Lukeli Compró dos cafecitos Gracias Elías Los pasos prohibidos De Ganondorf Es el próximo DLC Bueno A ver Vamos a hacer esto Porque Siento Siento que realmente Va a estar Complicado Esto porque me quedo acá Bueno No importa Va a estar Complicado Terminar este stream Así que Vamos A hablar un poquito Y vamos Sobre todo A establecer Unos parámetros Ok Lo que yo voy a hacer Hoy acá Lo que yo voy a hacer Acá Gracias Marian Por esa suscripción Yo lo que les voy a explicar Hoy Es justamente La línea de tiempo De Zelda Porque No se preocupen Que la tengo En monitor También Que es la línea De tiempo De Zelda Les estaba canchereando El libro Nada más Cuando Los Zelda Empezaron a salir A partir del año 1986 Fueron saliendo Y contaban Distintas historias Pero siempre tenían A los mismos personajes Que eran Link Zelda Ganon Y después Lo que pasó Es que llegó Ocarina of Time Este juego Del Nintendo 64 Donde Viajamos En el tiempo Y la gente Empezó como Bueno man Pero que onda Entonces Que juego pasa Primero Que juego pasa Después Hay un orden Cronológico La gente empezó A hacer Sus propias Teorías De la línea De tiempo Y en 2011 En 2011 Nintendo Oficializa La línea Del tiempo Una línea Del tiempo Que para mi Por mas Que la publique Nintendo Para mi Se la sacan Del culo Para mi Es una Cuestión De mantener Contentos A los fans Cosa que aplaudo En todo caso Cosa que aplaudo Porque Ey Esta bien La gente Esta diciendo Queremos comprar esto Queremos comprar esto Queremos comprar esto Bueno Vendámoselos Boludo No No perdamos Más tiempo Pero la realidad Es que hay algunas cosas Que si no tirada De los pelos Es como Y esto donde va Y va acá Y por qué Porque sé Bueno dale Y por ejemplo Creo que en 2015 O 2016 Si no me equivoco Sacaron otro libro Que se llama Hyrule Enciclopedia Donde ponen un asterisco Y dicen Ey Vieron que la línea De tiempo Antes decía esto Bueno Ahora cambiamos Estos dos juegos De lugar ¿Por qué? Que se yo Así que De entrada Es medio complicado Eso Y después Todo esto Salió Antes de que salga Breath of the Wild Entonces Lo que Cualquier persona Que le hizo una entrevista A cualquier trabajador De Nintendo Dijo Che Y Breath of the Wild ¿En qué parte De la línea de tiempo va? Y Nintendo dijo Lo que diga tu corazón Y un par de años después Dio una respuesta oficial Pero se las voy a contar Al final de la línea de tiempo Ulisse Aún siendo falopa Es más oficial Que la teoría de Pixar Por haberla hecho ellos Obviamente Y pero Pixar Tendría que sacar Una peli Que sea la teoría De Pixar Y listo Una serie Un mini plus Algo por el estilo Un personaje Que va viajando A través de todas Las Pelis Y después Que yo Es un referito No le importa a nadie Oh dios Se acerca un tren Del hype 9 segundos Para un tren Del hype Guarda Guarda ¿Qué pasó? Alguien se suscribió O algo Y no le agradecí A Mariano Yo le había agradecido A Mariano Gracias Mariano ¿Dónde va? ¿Dónde va? Nintendo Si Bien Permítanme entonces Yo lo que voy a decir Es de nuevo Vamos a hablar De la historia Cuando hable De los distintos juegos No me voy a frenar En todos Y cada uno De los juegos A explicar La historia Entera De todos Y cada uno De los juegos Si voy a hablar De Parte De lo que sucede En esos juegos La parte Que sea relevante Para avanzar Con la línea De tiempo Y después Voy a explicar Algunos conceptos Que a veces Se confunden Como ¿Quién es Link? ¿Quién es Zelda? ¿Por qué a veces Se ganan Y a veces Se ganan Dorf? ¿Cuál es la diferencia? Todas esas cosas Las vamos a ir viendo Ustedes me pueden Hacer preguntas Cuando yo les vaya Diciendo Che ¿Tienen alguna pregunta? Y Atiéndanse Que una de mis Respuestas puede ser Y eso no lo sé O eso no me lo acuerdo Porque no soy Una enciclopedia viviente Porque no Argumento saber Más o menos Que nadie De la leyenda de Zelda Pero voy a hacer Lo mejor Que esté a mi alcance Para explicarles Todo este quilombo Recuerden Que está Abierta La posibilidad De mandar audios No me fijé Si ya había Mandado Alguno En todo caso Pero no dejen De aprovechar Ese beneficio Por estar suscritos No tenemos audios Tenemos gente Que se unió Al grupo de audios Pero no tenemos audios El día De la fecha Así que yo lo voy a llamar A Steampi Una vez más Y vamos a arrancar Vamos Steampi Vamos Steampi Vamos Steampi Quiero decir que el chiste De a veces Ganon A veces no Es espectacular Es espectacular A veces Ganon A veces no Soy sobre todo Un Ganondorf Ay Dios La historia de Zelda Es cada 100 años Aparece un malo Muy malo Zelda mujer Dice Tomá Pum pum pim Y Zelda hombre Hace pim pam pam Y así pasa Otro 100 años Bastante Bastante Yo no tengo Anistapada Yo me estoy muriendo Por dentro Tengo Tengo Ustedes no lo ven Pero en mis ojos Yo literalmente Estoy viendo Un contador De como voy a morir Hoy Ripio Hoy se cumple Posta 24 años Desde que nos dieron La recaudación Muy bien Espectacular 776 mil 420 pesos La recaudación Para esta nueva edición De un superclásico Del fútbol argentino Martín Gol Vamos todavía Felicidades Felicidades A todos Bueno Bueno Vamos Vamos Con Este suplicio Esperen Tengo 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 Mucha Tengo Mucha Asistencia Visual Preparada Bien Les dije Entonces A partir del 86 Empiezan a salir Los juegos de Zelda ¿Verdad? Empiezan a salir Los juegos de Zelda Salen mucho La gente empieza a decir Che ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Dónde va este? ¿Dónde va otro? Hay un montón De juegos que están Completamente Descanonizados Descanonizados Como todo lo de Philips Eye Como el de Crossbow Training De Wii Porque no tienen Una historia En sí ¿Verdad? Pero A medida que iban saliendo Los juegos Y esto es importante Esto ya estamos hablando Full 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 Eh De De la historia A medida que iban saliendo Los juegos La gente dice Che Me parece Me parece Nos parece Que Zelda Pasa en dos líneas De tiempo Distintas Y de repente Cae Nintendo Y dice ¿Dos líneas De tiempo Distintas? No Son tres líneas De tiempo Distintas Y uno dice Tendría que activar Para que se me vea El mouse Y después se divide En tres Nosotros vamos a ir En orden Pero primero Se las voy a repasar ¿Ok? El primer juego Vamos a ir con Los juegos Y después vamos con La historia Técnicamente El orden Cronológico De los lanzamientos De Zelda No es el orden real El primer juego De todos El primer capítulo De la historia Sería Skyward Sword El segundo The Minish Cup El tercero Four Swords El cuarto Ocarina of Time Y acá Cuando Link Empieza A tener la capacidad De viajar En el tiempo Se rompe La línea De tiempo Atención Atención Recuerden Que esto Lo hicieron Japoneses Y por algún Motivo Medio extraño Cuando lo pasaron Al occidente No lo cambiaron Pero el orden De lectura De la línea De tiempo No es de izquierda Derecha Es de derecha Izquierda ¿Esto qué significa? Esto significa Que viene Link 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 Piki 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 Cuando llevamos Ocarina of Time Tenemos a dos Links Link Niño Y link Adulto ¿Por qué se rompe La línea de tiempo Acá? Porque por un lado Tenemos a Link Adulto Que vence Al mal En Ocarina of Time Y sigue teniendo Otras aventuras Que son justamente The Wind Waker Phantom Hourglass Y Spirit Tracks Detalle Toon Link Este Link Que aparece en Gamecube Que parece que está dibujado Como un dibujito animado Por eso Toon Link Es un Link Adulto No es un Link Niño Después tenemos La línea de tiempo Que es La era del niño Donde Link O Zelda Mejor dicho Le dice a Link Che man Salvaste al mundo Te devuelvo Cuando eras pibe Para que sigas tu vida Tranquilo Como si estuvieras En cualquier día común Y de ahí va Majora's Mask Twilight Princess Y Force Wars Y Hyrule Adventure Ok Ahora bien Estas dos Que les dije recién Son Las líneas del tiempo Donde el héroe triunfó Donde Link Venció al mal Y en una Siguió adulto Y en la otra Volvió a ser niño Pero acá es donde El mundo Fue Salvado Ahora Detalle importantísimo Detalle importantísimo Es muy confuso Para que lo entiendan De ahora en más Y después voy a pasar a explicarles No se preocupen Falta muchísimo Es muy confuso Que los nombres sean Cuando el héroe triunfó Y cuando el héroe es derrotado Porque igual El mal revive Cada un periodo De tiempo Siempre igual Entonces Si Venció Pero volvió Y venció Pero volvió Y en toda la que volvió Alguna cagada Se mandó Entonces es como Pará Pero por qué Acá venció O no Si yo en el juego Lo termino Y le gano Ese nombre Es un poco confuso Entendamos estas dos Primeras líneas de tiempo Que les expliqué Como fueron presentadas Que es cuando Link Logra Vencer el mal Y después Está la línea de tiempo Donde el héroe Es derrotado Que Y les voy a explicar después Es técnicamente La línea de tiempo Más importante Porque tiene los mejores juegos Al tener más juegos Esta línea Eventualmente En una cuestión de peso Si tal vez tenga A los mejores No a todos los mejores Pero a algunos de los mejores Pero después les voy a explicar Por qué es la línea de tiempo Más importante Y de nuevo Por qué no significa nada Que el héroe haya sido derrotado Porque en realidad Y préstenme atención En esta Supuestamente En Ocarina of Time El héroe pierde El mal triunfa Pero después Por algo que ya les voy a contar Como todo este universo Es cíclico Link Vuelve a nacer Zelda vuelve a nacer Y Ganon Vuelve a aparecer De una manera U otra Entonces Ganó o perdido Si sigue reviviendo Y sigue combatiendo Y cuando yo termino el juego Le gano Ahí es donde todo se hace confuso Y ahí también para mí Es donde es otra fichita De que es todo inventado Y no importa Somehow Ganó en Return Totalmente Bueno En la línea de tiempo Donde el héroe Es derrotado También Es la era del niño Ok Y lo que tenemos es A Link to the Past Uno de los mejores juegos de Zelda Lejos Oracle of Season Y Oracle of Ages Leaks Awaning Y después viene The Tragedy of Princess Zelda Perdón La leyenda de Zelda El primer juego que salió todo Y Adventure of Link Que es el segundo Zelda Ahora Atención Atención Me van a odiar Me van a odiar Desde 2015 A Link to the Past Perdón Oracle of Season Y Oracle of Ages Y Link's Awaning Se dieron vuelta Desde 2015 Viene A Link to the Past Después viene Link's Awaning Y después viene Oracle of Seasons Y Oracle of Ages Y saben que No importa Porque igual Link's Awaning Es un sueño Entonces ¿Para qué carajo Me modificá La línea de tiempo Si es un sueño? ¿Qué carajo Importa Cuando lo soñó? Nintendo Mirá Quería aclarar eso A ver O sea Para que quede más claro Todo es real Todo es real Te avisan Al principio Que es un sueño No te lo estoy Spoileando Viene Link to the Past En un viaje Que está haciendo Link to the Past Hacia los eventos De Oracle of Seasons Naufraga Y Sucede Este sueño De fiebre Naufragada ¿Por qué Los cambiaron De lugar En la línea de tiempo? Si uno es literalmente Un sueño ¿Qué importa Cuando lo soñó Viejo? Dale Link's Awaning Es canon De pedo Es canon De pedo Porque encima Rompe un montón De reglas De las cosas Que se podían hacer Y no se podían hacer Con un Zelda Pero como Lo hizo otro equipo Sin mucha supervisión Supervisión Perdón Y con libertad Para experimentar Salió eso Por eso aparece Yoshi Aparece Mario Aparecen un montón De cameos Ahora No pretendo Que recuerden Todo esto Este era el vistazo General Entonces acá voy a hacer La primera pregunta ¿Entendimos? Hay Una línea de tiempo Donde todo surge Y después se rompe En tres líneas de tiempo La era Donde Perdón La línea de tiempo Donde Link Derrota A Ganon A Ganondorf Y Yo voy a explicar Por qué la corrección Y en una Sigue su vida Como adulto Y en otra Lo regresan a su infancia Y sigue sus aventuras Y después está La línea de tiempo Donde el héroe Es derrotado Y ahí Sigue combatiéndolo Año tras año Para intentar Eh Que el mal Acabe Con todo Y como bien Decía Uli No siempre son El mismo Link Y son la misma Zelda Pero a veces Si hay continuaciones Directos Y a veces Hasta llegaron a existir Dos princesas Celdas distintas En una misma Línea de tiempo Porque es un caos Y porque es todo Mentira Pero a la gente Que nos gustan Estas cosas Los nerds Si les gusta Ese término Que a mi Mucho no Eh Nos gusta Alimentarnos De esta falopita Preguntas Mientras Viene Uy Stimpy No está En esta pantalla Eh Preguntas Mientras Salvamos Stimpy Dios Acá estamos Bien Profe Rippy Zelda Es tu saga Favorita De videojuegos Eh Top 3 Top 3 Definitivamente No por algo Tengo Literalmente Toda mi espalda Tatuada Con Zelda Pero si Eh Rippy Sobre el tema De que se lee De derecha A izquierda Que implicancias Tiene No es lo mismo Hasta donde Estamos viendo Si no Y si no Me parece Que es una Cuestión De lógica Es como Si la que va A ser La que importa Esto es una Cosa mía Igual Esto es una Cosa mía Es verdad Que en japonés Se lee al revés Pero Si la que más Importa Es la que el héroe Es derrotado Y las otras dos Son medio anecdóticas Cuando vos estás Haciendo el cuento Y bueno Arranca el universo Acá Todo esto Hay tres líneas De tiempo Una donde es joven Y el niño Y tiene esta aventura Otra donde es adulto Y tiene esta aventura Y después está La que el héroe Es derrotado Que es la que Continúa la historia No contás Primero la más importante Pero igual Esta la más importante No te preocupes Dejame contarte Cuando una vez Se fue a dar una vuelta En el trencito La alegría Es como Tiene una No tiene una implicancia Histórica Tiene una implicancia Narrativa Me explico En la línea del adulto Link nunca pertenece Como adulto Si no Lo que continúa Es esa línea temporal Link si siempre vuelve Al pasar a ser unión Está bien Igual nunca es el mismo Link Tampoco en realidad Salvo en un par de juegos Como Ocarina of Time Y Mayoras más Que también Y esto lo digo Ya entrando en una Es el pedo Que lo discutamos Cardongas Cardonga Cardonga Gracias por tu primera Interacción en el chat Porque si encima Vamos a meter teoría Del viaje del tiempo En esto Cada vez que viaja En el tiempo Ya nunca es el mismo Link O nunca es la misma Línea de tiempo Y en realidad Cada vez que Link Viaja en el tiempo Que está creando Nueva línea de tiempo Por lo que tendría que ser Muchos más que tres También ¿Verdad? Entonces ahí son Tecnicismos Que para mí Esta línea de tiempo No tiene en cuenta Igual Desde Recontra Ya No me molesta Ni me preocupa Y los invito A tirar sus teorías Sus aclaraciones De che no Esto no es así Está todo Más que bien De nuevo acá Nadie es Una enciclopedia Salvo Jairo en la enciclopedia Que es la que Dijo que Cambiaba la línea De tiempo Porque Esto es un quilombo A Link to the World Es la secuela directa De A Link to the Past Eh Así que bueno Ahora Ahora Vamos A Las Vamos a los juegos Vamos a los juegos Y acá tengo Este se me corrió Ah no No se me corrió Este se me corrió No sé por qué lo tengo acá Vamos a hablar de los juegos Y de nuevo Vamos a hablar De De la historia Eh Simplificada No me voy a meter A volcar En toda la historia De cada uno de los juegos Porque no termina más el stream Y me parece que incluso Sería Bastante Bastante Al pedo Celdas medio estéricas En todos los universos Pésimo comentario Que no solo Tiene unas connotaciones Misóginas Sino que inclusive No No tiene cierto conocimiento Del personaje Y te lo voy a contar En esta En este juego Particularmente Conrad ¿Por qué? Porque el primer juego De toda la línea de tiempo Es el Skyward Sword ¿No? Este juego que salió En Wii Que salió hace poco En la Switch Y este juego Que nos cuenta Este juego nos cuenta Que hay Tres deidades Tres dioses Eh Sin género Alguno Que Encarnan justamente A los poderes De Eh El 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 conocimiento Eh La trifuerza ¿Verdad? El conocimiento El poder Y Ese me Contra Fue Eh El nombre Del otro En este momento Porque obviamente Me iba a pasar En el medio De un stream De Zelda El valor Gracias El valor ¿Verdad? Que también De alguna manera El poder Representa a Ganon El valor Representa a Link Y el conocimiento Representa a Zelda Ya me voy a volcar En eso Entonces Estas tres deidades El paracetamol Es un gran poder Estas tres deidades De la nada De 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 Hacer la La creación De la existencia ¿Verdad? De la nada Crean La existencia Eh Y ahora Hay luz Y existimos Y todo muy lindo ¿Verdad? Pero dentro de la existencia Que crean Y de la oscuridad Que había antes Pasa que Está La gente buena Comunicoriente Y las representaciones Y encarnaciones De la maldad Comandadas por Demise Demise Eh Que es el gran 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 malo De todo este universo Por decirlo de alguna manera Eh Que Lo que quiere Es romper todo Como todo malo Directamente Lo que pasa es que Estas deidades Dejaron Acá En la tierra Justamente La trifuerza Que son representaciones De cada uno de estos poderes Y Quien junte la trifuerza Puede pedir un deseo Demise Quiere hacerse con la trifuerza Para hacer cagar fuego A todo el mundo Lo que pasa es que Estas tres deidades También dejaron una diosa En esta tierra Para proteger A toda la existencia La diosa Llamada Gilia Gilia Y todas las personas Que existen en ese momento Pelean Contra todos Los Eh Demonios Y contra Demise Y le ganan Pero lo que pasa es que Gilia se da cuenta Que no puede usar La trifuerza Ella Porque es una diosa Y la trifuerza Solo lo pueden usar Los humanos Entonces Usando Sus propios Poderes Lo que hace es Encarnarse A ella misma Como una humana Y ahí Es donde nace La primera Princesa Zelda Entonces Dato que tal vez manejaban Dato que tal vez No manejaban Zelda Es la encarnación Voluntaria De la diosa Gilia Que es una diosa Que los dioses Que crearon La existencia Pusieron en esta tierra Para Eh Cuidarla Dato Como están viendo en pantalla Como tal vez conocerán Lo jugaron o no lo jugaron En Skyward Sword Todo esto Sucede en unas islas Flotantes Que justamente Fue otra manera Que tuvo la diosa Gilia Para salvar a la humanidad De los demonios Hizo Un montón de islas Flotantes Eh Donde la gente Vivía Y hace años Y años Y años Y años Que nadie bajaba A la superficie Nosotros lo terminamos Haciendo En este juego Justamente Para salvar A todos Bien Ok Este es el primer Eh Juego De la línea Nuevamente Vencemos a Demise Y a sus secuaces Vemos una suerte de Creación De La Master Sword Porque en realidad En este juego Nosotros tenemos otra espada Que tiene Adentro Una suerte de Fantasma Inteligencia Artificial Que cuida la espada Un quilombo Hermoso Isaac Si no entendiste Nada de este juego Estás perdido Amigo Estás perdido Porque Esto sigue Esta parte La vamos a poder Acelerar Bastante Porque Incluso Entre los fanáticos Los juegos Que siguen En este momento De la línea De tiempo No son Necesariamente Muy Muy relevantes El segundo juego Es The Minish Cup Un juego Que si lo quieren jugar Está incluido Dentro del Servicio de suscripción De Nintendo Switch Online Es de Master Sword La espada Maestra Cano The Minish Cup Nos cuenta Otra historia Estos son Otras encarnaciones De estos personajes Tiene otra espada Y The Minish Cup Habla De una Una raza Que eran Los Minish Que después Son muy pocas Veces Mencionadas En la línea De tiempo Iban a estar En Breath of the Wild Lo sacaron Pero nada Nuestro héroe Utiliza The Minish Cup Que le da Los poderes De hacerse Hacerse chiquitito Y vamos Para adelante Sucedió Es un juego Largo Es un juego Denso Para mucha gente Para mi Es un gran juego Para mi Es uno de los Zelda Que más lindo Se ve Realmente Está Link Adulto Link chiquito Y Link muy chiquito Me encantó Pero de nuevo Esto Es algo Que está En este lugar De la línea De tiempo Pero no es Necesariamente El más relevante Lo mismo Le sucede Al próximo juego Que está En la línea De tiempo Que es el Force Sword La Force Sword Es una espada Que lo que le permite A Link Es como Clonarse De alguna manera Y transformarse En cuatro versiones De sí Lo que en este caso Lo precisaba Para vencer A un nuevo enemigo Esto se transformó En un gimmick Que nos terminó Dando un par De Eh Spin-offs Pero de nuevo Es de los juegos De Zelda Que menos Terminan Contribuyendo Al Lore general Ok Son importantes Que yo Sí son importantes Existen Sí existen No son los que nos Terminan dejando Más Carne Para el resto De la historia Por más Por más Que sí Hay personajes Que vuelven Y demás Como sabés Quienes vuelve Stimpy vuelve Vamos Stimpy Volvemos Este no se lo quisiera Bastante bajo De la vara En general No es el favorito No es el favorito Pero tiene su seguimiento De culto Obviamente La cosa se pone Jodida La cosa se pone Linda La cosa se pone Histórica Cuando llega Ocarina of Time Bien Ocarina of Time Lo que tiene Es En En sí El peso De Crear La división En la historia De tiempos ¿Por qué? Porque acá Volvemos a tener A Ganon Y acá Es válido Aclarar La diferencia Entre Ganon Y Ganondorf Y un truquito Memotécnico Que yo me hice A sí mismo Para poder Diferenciarlo ¿Por qué a veces Se llama Ganon Y a veces Se llama Ganondorf? Bueno Cuando está En su figura Humana Cuando es este hombre Este Gerudo Bueno Ahí va a aparecer Un montón de veces En pantalla ¿No? Pero Este es Ganondorf Cuando está En formato Gerudo Cuando está En formato Hombre Se llama Ganondorf Cuando está En formato Bestia Cuando está En formato Chanchito Es Ganon ¿Cuál es Mi regla Memotécnica? Muy fácil Imaginen que La extensión Dorf Que se le agrega A Ganon Significa Hombre En Gerudo Entonces Ganon Es cuando es bestia Ganondorf Es cuando Es el hombre Ganon Todos lo llaman El hombre Ganon Todos le dicen El hombre Ganon Así que ahí lo tienen Esa es Dorf A mi mismo Para poder Recordarlo En fin Ocarina of Time Ocarina of Time Tenemos una nueva Encarnación De todos estos personajes Y tenemos justamente A Ganon Intentando hacer Con la trifuerza El tema es que Link va a buscarla Ganon va a buscarla Zelda la está protegiendo Y en el quilombo Que sucede Se Se separa La trifuerza Cada uno se queda En una parte Hay que recuperar Las otras Y Zelda le da a Link La ocarina del tiempo Lo que le permite Viajar en el tiempo Detalle Detalle para el fondo De la historia Pero detalle al fin En este juego No está explícito Pero se puede ver Como venía sucediendo Los hechos De los juegos anteriores De The Minish Cup Y The Force Wars Que terminaba todo En una suerte De guerra civil En Hyrule Y entonces por eso Cuando estamos acá Sobre todo Como somos Link Niño Podemos ver Que los pueblos Están bastante Desabastecidos Podemos ver Que Que la gente No está muy feliz Es una continuación Medio extraña Que para mí De nuevo Es casual Pero Nintendo Se recontra Agarró De eso Ok Bien Entonces Tenemos a Link Y a Link Tenemos a Link Niño Y a Link Adulto Que vas viajando En el tiempo Para justamente Poder Ir Hablando Con todos los sabios Y obtener la ayuda Que necesitas Para vencer A Ganon El juego Tiene un final Pero en cuanto A la línea De tiempo Me puse los auriculares Acá donde se rompe La línea De tiempo ¿Verdad? Porque tenemos una línea De tiempo Donde Link Vence Y tenemos una línea De tiempo Donde Link Es Derrotado De todas Maneras De todas Maneras En la línea Donde el héroe Es derrotado Los sabios Utilizan su magia Para encerrar A Ganondorf Entonces De alguna manera Ahí es donde Se repite El ciclo De Reencarnación Constante Porque Ganon Intenta explicar Escapar Un montón De veces Perdón Si yo tuviera Mejor salud Este stream Sería mucho más dinámico Gracias por bancarme Nos vamos a la línea De tiempo Donde el héroe Es vencedor Y donde Es un Adulto Nos vamos A Wind Waker Ok ¿Qué pasa Wind Waker? Eh Para poder Salvar A la humanidad De alguna manera O sea que En la actualidad Estamos en la línea De link derrotado No Canónicamente No Pero yo te voy a explicar Por qué sí Eh Acá Los poderes Eh Eh Que Que mandan Lo que hicieron Fue Inundar Hyrule Para tratar De que Ganon Eh Y Y la maldad No Reviva ¿Sabe qué pasó? Revivió Y tiene Este juego tiene dos Particularidades Muy copadas Realmente Una Es Que es uno De los juegos Donde Link Más Habla Y la verdad Que es un juego Muy muy copado Dos La batalla con Ganon Es la batalla Más violenta De todas Y termina De una manera Que no les voy a contar Por si lo quieren jugar Pero es Lejos Violentísima Y Y es muy curioso Que así sea Pero bueno Tenemos en esta línea De tiempo A A este link Adulto El Toon El Link La verdad Es un juego Divertidísimo Y la historia Importa Pero se va Abriendo Se va Diluyendo Bastante ¿Por qué? Porque para Nintendo Esta línea de tiempo Para mí Le importa Tres carajos Igual Nos dio Otros juegos Como ser Justamente Phantom Hourglass Que es el que Continúa Donde También Tenemos Luego de la pelea Con Ganon Resucitado Lo que sucede Es que Siguen Explorando El mundo Y el mundo inundado Como si fuera Waterworld Y encuentran Un nuevo Continente Al encontrar Ese nuevo Continente Lo van Explorando Y Es como Que tenemos Una recreación De lo que Alguna vez Fue Hyrule Volviendo Algo parecido A un mundo En paz Parecido Porque Ganon Y los demás Siguen reencarnando Ahí tiraban Algo Interesante A discutir No es que Link No sea El héroe En este En Wink Waker Link Es No es La reencarnación Exacta Del héroe Del tiempo Sino que es Un pibe Que tiene familia Tiene a su hermana Tiene a su abuela Es un link Muy diferente Pero el héroe Es porque Es el Quien salva Al mundo Y bueno Y después De Fandora Hourglass Llega Spirit Tracks Que es Un juego También Medio No polémico Porque no es Polémico Pero No es el más Tenido en cuenta Realmente No es el más Querido No es un juego Malo Pero no es el más Querido Y para mi Es también El menos Tenido en cuenta Porque Es el último juego En la línea De tiempo De Link Adulto Y porque no pasa Nada Es decir Tenemos un villano Que resucita En este caso No es Ganon Y resucita En forma de Tren malo Entonces nosotros Le tenemos que ir a pelear Con nuestro tren bueno Es original Es copado Está bien No pasó nada Es la última Entrada En la línea De tiempo De Link Adulto Entonces es como Queda Con Puntitos Suspensivos Linkcito Contra el trencito Este era Linkote Igual Ok Ahora nos vamos a ir Ok ¿Alguna pregunta Hasta acá? ¿Alguna pregunta Hasta acá? ¿Algún comentario Hasta acá? ¿Algo que quieran agregar? ¿Bread of the Wild No es Link Adulto? Esperá Llegué a Link Llegué a Link ¿Bread of the Wild? Para Para Ya voy a llegar No te preocupes Ok No No afecta Nada Solo La diferencia Pregunta Ahí Toasty ¿Qué diferencia Tiene entre Link Chiquito Y Link Grande? No afecta Nada Son distintas líneas De De Tiempo Nada más Bien Nos vamos Entonces A La línea De tiempo Donde el héroe Es vencedor Pero se mantiene Niño O lo mandan De vuelta A que sea Niño O como prefieran Decirlo Es un tecnicismo Para mí Viene La secuela Directa De A Link To The Past Que es Majora's Mask Y Majora's Mask Va a entrar En una particularidad De algunos juegos De Zelda Que hasta ahora No se lo había Dicho Y es que Link No solo Viaja en el tiempo Sino que a veces También Viaja entre dimensiones Si la secuela De Ocarina ¿Qué dije? No se Si dije otra cosa Me confundí Es la secuela De Ocarina ¿Qué dije? ¿Oredos de Wild? No se que dije Perdón Mal a mí En todo caso Y lo que pasa acá En Ocarina of Time Es que Bueno Link vuelve a ser pibito Y Zelda le dice ¿Sabe qué? Ah Link Perdón Mal a mí ¿Sabe qué? Andate de aventura Loco Andate Sos joven Sos un pibe Subiste a Epona Y andate de aventura Que la vas a pasar Como un loco lindo Y Link Arranca 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 Y le da tanto Le da tanto Que termina llegando A otra dimensión Eso es pasarte Con el Bondi Si le diste tanto Que llegaste a otra dimensión Es que te recontrapasate Con el Bondi Ariel Sustancia Borrajo Dice Link ¿Sabía que Asuntos y Terro Le tenía una trampa? Creo que no Creo que no Bien Entonces lo que sucede Está bien Se va en busca de Navi Lo que no deja Es irse en una aventura Carajo Me perdí Ah no bueno Mayor a más Llega a esta dimensión Oscura Justamente Donde está todo mal Donde hay teorías Hay teorías Que se podrían discutir Pero hay una rama De fanáticos Esto es anecdótico Porque si no se les va a complicar Hay una rama De fanáticos de Zelda Que piensan Que En realidad Esto no es Otra línea de tiempo Sino que En Ocarina of Time Que En mayoras más Carajo Link está muerto Directamente Porque va a una dimensión Pero oscura Se llama Termina Directamente Todo el mundo Es super emo Todo el mundo Habla De Sus pesares Sus preocupaciones Todo el mundo Habla De Las cosas Que dejó atrás Todo el mundo Está triste Y la fucking luna Tiene cara de diablo Y está a punto De caer Y estrellarse Contra la tierra Hay gente Que piensa Que En este juego En realidad Link está muerto Y está en una suerte De limbo Pero eso No es Canónico En este caso Si paseo tanto Que Que se murió Ok Juegazo Me preguntan a mi Si no vamos a hablar De Breath of the Wild Y ya que me lo pedían Top 3 juego de Zelda Link to the Past Y Majora's Mask A mi A mi A mi Majora's Mask Me gusta más Que Ocarina of Time Realmente Pero porque es raro Es distinto Es 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 oscuro Y me parece Fantástico Realmente Pero bueno Pasa entonces Majora's Mask Recomendadísimo Jueguenlo Es Es un golazo Y después viene Twilight Princess Twilight Princess Eh Que sé yo Es raro ¿Está bueno? Si Está bueno Está bueno La premisa De la que surge Siempre se me hace Un poco Da un poco de cringe Pero lo digo bien Lo digo bien Como A Onuma Sonido Que se Transformaba En lobo Y ¿Sabes qué dijo? Voy a hacer un juego Donde Link Se transforma En lobo Y Históricamente Históricamente Eh Hay muchos juegos Donde personajes Se transforman En lobo Y son todos Medio chotos Como le pasó A Sonic Incluso Esto es un Juegazo Esto es un Realmente es un Gran juego Pero encima También salió En el año Donde salió Okami Y entonces Era otro juego Donde controlabas Un lobo Es como A nivel Percepción A veces se me hace Como poco original Incluso Pero Tiene buenos personajes Realmente Tiene una Ay Dios La estoy quedando Tiene una Una linda historia Y también Es de los oscuros Es de los celdas Oscuros Porque acá lo que peleamos Es contra La invasión De sombras Pero tiene mucho olor Tiene mucha historia Tiene Es medio Todos son medio Como dramáticos Pero Tiene como Algunos momentos Bastante bajón Que para mi Se correlacionan Bien Con Mayoras Mask ¿Verdad? Pero ese Es El Hasta cierto Punto Es el fin De La línea De tiempo De Link Niño Cuando Cuando El héroe Venció Y ahora Y ahora Después De Una visita De Stimpy Vamos a hablar De la línea De tiempo Donde el héroe Fue derrotado Si tienen Preguntas Este es el momento ¿Verdad? 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 Estoy muy Refriado Acá preguntan ¿Se pueden jugar Todos esos juegos En Switch? No Muchos de ellos Salieron Muchos de esos Salieron en Switch Pero No todos Son la minoría En realidad Ok Los efectos De sonido Acompañan Mi Stimpy Bueno gente Estoy muy Refriado Agradezcan Que estoy Ok Agradezcan Que estoy No llevo Ningún mensaje De audio Proseguimos Vamos a ir A la línea De tiempo Donde el héroe Fue Derrotado Ok Entonces Eso Nos manda Directamente A Si quitamos Breath of the Wild Lo que probablemente Sea El mejor Juego de Zelda Que es A Link to the Past Para Super Nintendo En esta línea De tiempo El héroe Fue derrotado Pero una vez más Reencarna Y Y Nos vamos A un juego Donde sigue Viajando En el tiempo Y también Viaja A una dimensión Un toque oscura Gracias persona Que acaba de hacer algo En un ratito Se lo voy a Se lo voy a Agradecer Y acá Acá Vamos Con un dato Importante Porque acá Mark dice Tan fácil Es reencarnar Y me acabo de dar cuenta Que nunca lo dije Me acabo de dar cuenta Que nunca lo dije Igual tampoco es que arruiné Todo lo que conté Hasta ahora Pero si nos Retraemos al primer juego A Skyward Sword Cuando Vencemos Al jefe final Es Este jefe final El que nos Maldice A reencarnar Constantemente O sea ¿Por qué se reencarna Constantemente? Porque el primer Malo maloso Nos Condena A todos A reencarnar Constantemente ¿Y cuál es el otro punto Importante de A Link to the Past? El Ganon original Bien dicho Ahí está Acá En esta línea De tiempo Ganon Por haber Transado Con la maldad Porque recordemos En la línea De tiempo Que Ganon Gana Los sabios Se unen Para encerrarlo De todas maneras Y estando Encerrado En la dimensión Oscura Un montón De esbirros Del mal Tratan De Hacerlo Revivir Y medio Que por eso Por hechizos Y Maltratos Y magia Oscura Y dimensión Oscura Revive En su forma Bestia Incluso En algunos juegos De esta saga Si no me equivoco En el mismísimo Link to the past Pero me puedo estar equivocando Con el oracle Of ages Ganon Reviven A Ganon En su forma Bestia Pero lo reviven Vacío Es decir No tiene la mente De Ganon Es simplemente Una bestia Un animal Malo Que está solo Para matar Pero no tiene La mente De Ganon Ok Entonces Acá Link Tiene que viajar En el tiempo Para detener Una vez El mal Y lo hace Ahora En la línea De tiempo Actual En la línea De tiempo Actual Corregida Lo que viene A continuación Es Link's Awakening Este juego Que al principio Te explican Al principio Te explican No es un spoiler Que Link Naufraga Ok Link Naufraga Y de repente Cae en una isla Y esta isla No es una isla De verdad Sino que es toda Una maquinación Del pez del sueño Y él Lo que tiene que hacer Para poder escaparse De esta isla Es Despertar Al pez del sueño Encontrando una serie De instrumentos Mágicos Acá no se pelea Con el mal Acá No se está buscando Combatir a Ganon Ni nada Esto es el clásico Esto es un sueño Es un juegazo Lo recontra amo Tienen la 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 remake Para Switch Que es todo en formato Pinipón Y es hermosa Pero de nuevo No No tiene un peso Particular En lo que es La historia Por más que esté En esta Línea De tiempo Cuando Zafa Del naufragio Me acabo de dar cuenta Y voy a pedir disculpas Que no puse Link Between Worlds Acá Que es un juego Que bueno De nuevo A esta altura No lo puse Porque cuando me estaba Haciendo el machete No está No estaba todavía En la línea de tiempo Pero es Una continuación De Link to the Past Donde el héroe Donde el héroe Que puede viajar Entre dimensiones También puede viajar Entre dimensiones A la Bidimensionalidad Ok Y se puede hacer Chatito Y te caminas por las paredes Es fantástico Es también Uno de los Que 10 Sólido Que es A Link Between Worlds Pero ahora Nos vamos A Oracle of Seasons Y Oracle of Ages Ok Oracle of Seasons Y Oracle of Ages Es un juego Que están buenísimos Lo súper recomiendo Me encantan Me gusta más Oracle of Seasons Que Oracle of Ages Porque ya habíamos viajado Un montón en el tiempo Hasta esta parte Pero Ya los mencioné De Moncholoco No son de Sega CD Son de Philips CD-i Y no son Ni nunca Fueron canónicos Aun cuando eran nuevos Y estaban licenciados Por Nintendo Pero no están En esta línea de tiempo Por eso No los mencioné Permiso Y perdón God Eh Bien Oracle of Seasons Y Oracle of Ages ¿Cuál es la particularidad De estos juegos? Nintendo Quiso aplicar Una lógica Pokémon Y lo que hizo Inicialmente Fue pensar Tres juegos Y que cada uno De estos juegos Representara A una de las piezas De la trifuerza ¿Verdad? Valor Poder Y sabiduría La idea Es que Para tener El final verdadero Vos ibas a tener Que terminar Los tres juegos Cruzar los saves Y ahí ibas a poder jugar El final verdadero En el medio del desarrollo Tuvieron un momento De epifanía Donde dijeron Che No llevaban ni a palo Con los tres juegos Y además Es medio abusivo Hacerle comprar Tres juegos A la gente Así que lo redujeron En dos En Oracle of Seasons Y Oracle of Ages Como su nombre Lo indican En uno viajas En el tiempo En el Ages Y en el Seasons Lo que va pasando Es que van cambiando Las estaciones Y en cada era distinta De tiempo Y en cada estación Distinta Van sucediendo Distintas cosas Que afectan A las otras estaciones Y a las otras etapas En el tiempo Para mi son muy buenos Amo el Oracle of Ages Of Seasons Perdón Es el que más me gusta Me parece que Artísticamente Está super copado Puzzles Muy muy buenos Casi Bueno en su momento Lo era de alguna manera Pero creo que es una Gran secuela Espiritual De A Link to the Past Era el A Link to the Past De Game Boy Y por otro lado Como están en la misma Línea de tiempo Termina siendo Una secuela Son muy parecidos Por ahí es para Lo que lo juega una amiga Y no necesariamente La misma persona Si Iba un toque por ahí Iba un toque por ahí Pero La intención de Nintendo Bulli Era que vos te compres Los tres Porque Monies Ok Y ahora Casi terminando Nos vamos Curiosamente A donde empezó todo Porque en esta línea De tiempo Lo que sigue Es el primer juego La leyenda de Zelda De 1986 Donde después De una era oscura Hay una nueva Resurrección De Ganon Gracias Gorinito Por esa Suscripción ¿No? Ganon Que se robó Una parte De la Trifuerza Se encuentró La princesa Zelda Que pique pan La mano en coche Tuki 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 Vuelve Ganon Y acá peleamos Este fue el primer juego Que todos conocimos Bueno La gente de mi generación Al menos Este es el primer juego Que sale De toda la línea De tiempo De la leyenda De Zelda Bien Recomendable Muy copado Muy lindo Y tiene una continuación Que es tal vez El juego Menos jugado De De todos los juegos De Zelda Que es Zelda 2 Link's Adventure Que era el único juego Que lleva De alguna manera Eh El nombre de Link El primer par de juegos Era La leyenda de Zelda Y La aventura de Link Y acá Otro detalle Interesante Es Justamente Perdón Me estalló El teléfono Pero no es nada grave Eh Si alguna vez Se preguntaron Por qué El juego Se llama O la saga Se llama La leyenda de Zelda Y bueno Viene por ahí ¿No? Zelda es la encarnación De la diosa Que fue dejada A cargo De la creación Y Es parte Fundamental De este ciclo De resurrección Y de encargarse De que el mar No triunfe Por más que estamos En la línea de tiempo Donde el mar Triunfó ¿Verdad? De acá Nos vamos Entonces A Link's Adventure El famoso Zelda 2 Un juego difícil Realmente Un juego que Dicen Yo no lo puedo decir Porque No lo sé No se lo pregunté Pero dice que el creador De Dark Souls Lo tuvo Como inspiración Y que si no lo tuvo Como inspiración Era un juego Que él jugaba mucho Que jugaba mucho Y que le copaba Entonces algunos Lo entienden Como una suerte De inspiración Para lo que es Demon's Souls Y Dark Souls Hashtag Incomprobable Pero bueno Era un juego En dos dimensiones En ese momento No era tan raro Teniendo en cuenta Que era el segundo Nada más Pero cambiaba Por completo La perspectiva Del primero ¿Verdad? Chat Me perdí ¿Por qué El mal triunfó En esta línea De tiempo? ¿Me lo recuerdan? No Es que en realidad No hay un ¿Por qué Ghost Thor Es en Ocarina of Time Se da a la pelea Final Y Se Como Intervenían viajes En el tiempo Y se van creando Nuevas líneas temporales Se decidió Que hay una línea Donde el mal triunfó Y se decidió Donde hay una línea Donde el bien triunfó Because of reasons ¿No? En una gano En el final De Ocarina of Time En una gana Ganon Y en otra gana Link Y ahí Se Hace La línea de tiempo Y así Y así Llegamos a Breath of the Wild Con Ganon Ya no se inunda más Y técnicamente Tenés razón Porque Sin Ganon Se inundó todo En la línea Del tiempo De Link Adulto Así que Técnicamente Tenés razón Vamos ahora Entonces A hablar De Breath of the Wild Y de Tears of the Kingdom Pero antes Pero antes Les quiero comentar Lo siguiente Ahora bien Ahora bien Preparando los videos Esto es así Cuando sale Breath of the Wild Cuando sale Breath of the Wild Y le preguntan a Nintendo Che Nintendo ¿Dónde está ¿Dónde está Breath of the Wild En la línea de tiempo? Nintendo dice Eh Que se yo No me rompo la pelota En jamones En jamones Eh Gracias Bostor Ya me tomé uno Pero ahora voy a acordar No sé si llevo a las 12 Soy sincero No sé si llevo a las 12 Eh Vamos a terminar Con la línea de tiempo Como mismo Pero Vamos a terminar con esto Y después me voy a tomar Otro tecito Cuando sale Breath of the Wild Hay un par de problemas Nintendo No El respiro de Wilde El aliento de Wilde En serio Nintendo no dice En qué parte de la línea de tiempo Está Inmediatamente Y después Mientras que el juego Tiene un montón De referencias A algunos sucesos Del título Tiene algo las cosas Muy marcadas Que pertenecen A una sola línea De tiempo Y por otro lado En el DLC Agrega Cosas de todos los juegos Como la máscara de Mayora Por ejemplo Entonces Que en el DLC Hayan agregado una misión Donde encontrás La máscara de Mayora Significa que está En la línea del tiempo De Link Niño Lo podríamos discutir Ahora Las cuestiones La siguiente Hace un par de años No hace mucho Hace un par de años Le preguntaron de nuevo A Famitsu En Famitsu A Nintendo Donde va Breath of the Wild En la línea de tiempo Y ahora si Obtuvimos una respuesta Que para mi Es Medianamente Satisfactoria Pero por otro lado Demuestra de nuevo Que Se está Están tocando la guitarra Y están inventando todo Que dijo Nintendo Cuando le volvieron a preguntar En donde está El Breath of the Wild En la línea de tiempo Y le respondieron Al fondo Es el último juego Ok Pero de que línea Al fondo Al fondo Y de esto sacamos Dos cosas Ok Que si podemos ir Ubicando En la línea de tiempo En la cronología Y por primera vez Se da el caso Que el último juego En salir De la leyenda de Zelda Es también Efectivamente El último En la línea de tiempo Es decir El último que salió Es el último En la línea de tiempo Y lo que se empezó A teorizar Que es un consuelo De tontos Pero consuelo Al fin Es que no importa En qué línea De tiempo Estamos Porque esto pasa Tantos miles De años En el futuro Que no importa Si es una O la otra Sino que Es Una que está Tan alejada En el tiempo Que ya se perdió La conexión De alguna manera O no Bien Porque Breath of the Wild Tiene algo Toda la línea de tiempo Termina en Breath of the Wild Podríamos decirlo Petir Podríamos decirlo Pero Breath of the Wild Tiene algo Que las otras De línea de tiempo No tienen Y esto De nuevo Como yo creo Que las líneas De tiempo De Zelda Y que el canon De Zelda Es una mentira Inventada por Nintendo Para vender Podría ser casualidad Y si no es casualidad Lo pensaron bastante bien Hay dos cosas Que están en Breath of the Wild Que solo Están En la línea De tiempo Del héroe vencido Y es Por un lado Y tal vez Lo más importante En la línea De tiempo Del héroe vencido El villano Siempre es Ganon Nunca es Ganondorf Y en Breath of the Wild Calamity Ganon Es una encarnación La más poderosa La más corrupta La más mala De Ganon Pero no de Ganondorf Entonces para mí Esa es una de las cosas Que apunta A que Ganon Que Breath of the Wild Está al final De la línea Del héroe vencido Y después Esto es algo Que hizo Matt Pat The Game Theorist En YouTube Así que no es mío Y doy el crédito Donde corresponde Y me parece un gran video Es de 2017 Vayan a buscarlo Acá en Breath of the Wild Nosotros arrancamos Con el traje azul Pero podemos destrabar El traje original De Link En un momento Y el traje original De Link Tiene Esperá No llegué Gusa ¿Estoy hablando De Tears of the Kingdom O estoy hablando De Breath of the Wild Pará Pará ¿Qué pasa Si yo tenía Un plot twist? ¿Qué pasa Si yo tenía Un Pero Vienen a sacar Esa amarilla Gusti Vienen a sacar Esa amarilla Pará Gusita Pará Pará macho Pará Eh But hey It's just a theory Voy a ver si este año Me puedo sacar Mi foto con MatPat Como todas las veces Que me viajé A Estados Unidos Y me terminé sacando Una foto con MatPat Ale 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 No es que le molesta Pero un momento De mi vida 2016 2018 Donde miraba Game Theory Religiosamente Todo el tiempo Y Ale Tiene como una cosa Con las repeticiones No le gusta hacer Muchas veces Algo lo mismo Entonces Cada vez que lo ve Me mira y me dice Es just a game theory Y yo me enojo Es muy divertido Eh Breath of the Wild Vos en Breath of the Wild Podés sacar El traje original De Link Y el gorrito El gorrito De duende El cap Es el que es verde Con un borde amarillo Y los únicos juegos Donde Link Usa el gorrito Con el borde amarillo Es en la línea Del héroe vencido En ningún juego De Link joven O Link adulto De Eh La línea de tiempo Donde el héroe triunfó Usa El Borde amarillo Entonces Ganon Y El borde amarillo Podrían llegar A apuntar Que estamos En la línea En la línea Del héroe Vencido Ahora bien Todo lo que viene A continuación Es una teoría Mía Ok Es una teoría Mía Que De nuevo Repito Debe haber mucha gente Que llegó a la misma conclusión Debe haber gente Que tiene mejores teorías Debe haber gente Que tiene peores teorías Ok Tears of the Kingdom Es todo un sueño de Mario Tears of the Kingdom Es una secuela De Breath of the Wild Tears of the Kingdom Es una secuela De Breath of the Wild O sea Que ahora Este Va a ser El último juego De La línea de tiempo Y ustedes recordarán Y ahora estamos viendo Los trailers Que hay una imagen Muy particular Hay muchas imágenes Muy particulares En lo que conocemos Hasta ahora De Tears of the Kingdom Y entre ellas Primero Tenemos Las islas Flotando en el cielo Al igual Que sucedían En Eh Perdón En Skyward Sword Que cuando La diosa Ilia Para salvar a la humanidad Crea las islas flotantes En el cielo ¿Verdad? Eh Y después tenemos Esta figura Que acaba de aparecer recién Que es la figura De Lovoros La serpiente Que se come Su propia cola Es mi teoría Es mi teoría Personal Que esto Va a crear Un Ouroboros Con la saga ¿Ok? Lo que estamos Haciendo acá Como este es el juego Que Canónicamente Canónicamente Es el último Juego de todos Y el que está Alejado Años y años Y años Y miles de años En el futuro Según Nintendo Donde Ganon Es Más poderoso Que nunca Donde Calamity Ganon Es más poderoso Que nunca Y donde este mismo Juego Nos dice Inclusive Que por más Que nosotros Terminamos El mal Venció Y corrompió Todo peor De lo que ya Estaba corrupto Y que pasa Para poder Alejarse De esa corrupción Empiezan a aparecer Las islas En el cielo De nuevo Y lo que yo Creo Es que esto Nos va a dar Un Ouroboros Donde Se va a romper O no La maldición De alguna manera Se va a modificar La maldición Y Esto va a generar Que arranquemos Todo de nuevo Es El último juego Pero al mismo tiempo Es tal vez La batalla Del principio De todo Por el motivo Motivo Por el cual Se tienen que crear Las islas En el cielo Como diría El chizo El final Es en donde Partí Y a donde Voy Siempre Voy a buscar Lo que es Mío Y más todavía Gusa Más todavía Gusa Para mí Para mí Sí, era el chizo Solari Estoy muy resfriado Perdón Para mí El hecho El hecho de que Este pueda ser El último juego En la saga Y que haga Un Bucle Total Con el principio Para mí Esa historia Es más Consistente Con la noción De que estamos En la línea De tiempo Del héroe caído Porque más allá De que el mal Revive 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 Acá tenemos Dos cosas Primero El mal Está ganando Más que nunca No se pudo Derrotar a Ganon Ganon está Resucitado Y venció O sea que Si ya venció Del juego anterior Estamos en un momento Donde el héroe Fue vencido Y Breath of the Wild Arranca con el héroe Vencido Y resucitando En una cámara Criogénica Para curarlo Que llevó más tiempo Del necesario Pero si vamos En teoría En teoría Si vamos A pegar Este Uroboros Si vamos A volver Al principio Si esto es El Link Entre el principio Y el final Tiene sentido De que Para que el mundo Sea salvado De nuevo Y todo arranque En la etapa Más pura Y sana Eso venga De la línea De tiempo Del héroe caído Porque si estamos En la línea De tiempo Donde el héroe Venció Y está Pelotudeando En un tren No sé Si hay motivo Para que de repente Todo esté corrupto Y haya que Empezar a crear Islas en el cielo Es esa entonces Mi teoría De por qué Breath of the Wild Y Tears of the Kingdom Están En la línea De tiempo Del héroe Vencido Fin Por ahora Por eso Las lágrimas Del reino Porque está Todo a punto De llegar A un apocalipsis En el medio De esto Hay mil detalles Y hay mil personas Probablemente Personas que estén En este video En este vivo Que lo podrían Haber explicado Mejor que yo Pero bueno En líneas generales Esa es la versión Simplificada Tenemos un audio De Conrad Que dice No dice nada Porque tengo silencia De la página Ahí voy con vos Conrad Ahí va Buen día Muchachos Me voy a ir a la panadería A comprarme unos Biscochitos de grasa Que bien Conrad Entre unas declaraciones Juradas que estoy haciendo En AFIP Y escuchándolo A RIPI Todo este quilombo De celda Se me está quemando La cabeza Está bien Los bizcochitos De grasa Eran el wey El verdadero héroe El verdadero héroe A ver Bueno Pupa Preguntas Teorías Cosas que quieran charlar De la leyenda De celda No pude escuchar En el principio Pero me fascina Que toda esta historia Sea de un videojuego Nada que enviar a nadie Los videojuegos cuentan Excelentes historias Pero Steampi En que línea del tiempo Está En la del RIPI Vencido Steampi Vencido Buena suerte Más que suerte Un refrío Donde entra Hyrule Castillo Y ese es el héroe Que ganó El héroe Que ganó Directamente ¿Cuándo es el examen? El examen es este viernes Cuando arranquemos A jugar Tears of the Kingdom Papá Sí Dale ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Me equivoqué otra 2, 3, 4, 5 Vamos, 1, 2, 3, 4 Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Cuál es! Dale que la pudrimos, papá Bueno, vamos a dejarlo hasta la parte, ¿no? Hasta esa parte Dale, celda, dale Tráeme la almuerza que tengo hambre Poneme una botella de sobra grande Que me están esperando en el baile En Jerusalén Bueno, vamos a encarar Vamos a encarar los momentos finales de esto Ya estoy que hasta me cuesta manejar el stream Gracias, ahí Matizama que compró unos cafecitos Vamos, todavía Interesante clase, profe Ripi, ahora me quiero comprar una Switch Dejo algo para los pañuelitos Te agradezco, el escritorio es una montaña de pañuelitos Alguien ahí decía lo ocupado Que para mi suma, es que no nos olvidemos Que la Master Sword está rota ahora Y si la Master Sword está rota Puede ser que tengamos que volver a forjarla Como la primera vez que teníamos esta espada loca Con esta inteligencia artificial loca Que termina formando después la Master Sword Pregunta tonta Conrad, lo tonto es no preguntar Teniendo en cuenta que Breath of the Wild Arranca con el Link casi volviendo de la muerte No se sobreentiende que está en la línea temporal De enero vencido No sé No necesariamente Porque siempre es la reencarnación Constante y constante y constante Así que No necesariamente Los Hyrule Warriors No entran en la línea de tiempo Son líneas Son spin-off Y líneas de tiempo Paralelas ¿A qué hora se activa el Zelda? Debería activarse entre las 12 de la noche Y las 12 del mediodía Yo les anticipo esta Nosotros estamos planeando cosas No les garantizo que lo vayamos a jugar a la mañana No les garantizo que lo vayamos a jugar a la tarde Probablemente lo empezamos a jugar a la noche Que me toca a mi el stream de la noche Yo lo que si les prometo es que Si no me morí Va a haber stream El viernes a la noche Y el sábado a la noche Y los dos días Va a ser stream The Tears of the Kingdom Desde ya No les voy a poder prometer Que durante el sábado a la tarde No siga jugando Y no es que el sábado a la noche Lo vamos a agarrar Donde lo dejé el viernes a la noche Pero viernes a la noche Y sábado a la noche Hay stream The Tears of the Kingdom Con Rippy Los que están en Australia Les va a salir antes Si Probablemente No No Porque Nintendo pone todo Como en un horario Y en un día Para que se le destraga Al mismo tiempo A todo el mundo Yo creo que me pido olvidarme Justo me enferme Es terrible Riesgo para Es terrible Acá Uli agrega Que a las 2 de la mañana Suelen salir los de Nintendo Tado dice Pero se entiende Que perdieron en Breath of the Wild Si se murieron todos los campeones Si En Breath of the Wild Si Pero la pregunta era Antes de Breath of the Wild O no Estoy jugando Tears of the Kingdom No estás No te hablamos A vos no te hablamos Por emulero Pregunto ¿Qué ando medio desconectado? ¿Viernes a partir de qué hora sale? Ah bueno Ya no respondimos eso ¿Qué pasó acá? Dejé mutear un rato Ah no No sé por dónde volviste Rip y Zelda No me interesa mucho Pero qué lindo Escucharte hablar Gracias Toker Me alegro Probalos Tienes juegazos Posta La saga de la leyenda de Zelda Tiene de los mejores juegos De la historia del gaming No solo Breath of the Wild Que se considera uno de los mejores juegos De la historia del gaming A Link to the Past A Link to the World Link's Awakening Oh casualidad Los mejores a veces también Están casi todos en la línea Del héroe vencido Eh Mayoras Mask Skyward Sword No De nuevo Los Zelda no son para todo el mundo Lamentablemente Eh Y pueden llegar a ser difíciles Pero hay un Zelda para vos Cosas como el bloqueo de enemigos Lo inventó Zelda Es verdad El Z-Target Van a no simuler No Cada uno haga lo que se le cante el culo Pero bueno Obviamente Es raro Es difícil Es molesto Que uno trabaja de esto Y ya está todo el mundo jugándolo Antes de que lo pueda jugar uno Pero bueno Que yo Tampoco me quita el sueño Yo voy a tener mi experiencia Y yo voy a disfrutar De mi experiencia ¿Cuál recomendás para empezar a jugar Siguiendo la línea No Y siguiendo la línea de tiempo Es arrancar por el Skyward Sword El primero Si vos querés hacer la línea de tiempo Arranca por el primero Yo me compré la Switch Lite Llega el jueves Ahora estoy pidiendo el Breath of the Wild Esperando que alguien me lo preste Arranca por Breath of the Wild Bancate la manija Y arranca por el Breath of the Wild Lo que dice Uli Es la respuesta más correcta Es lo mismo que siempre digo Con los zombies Con los cómics Juega el que tengas a mano Juega el que te quede más cerca Juega el primero que arranca Anda por ahí Quizás el primero que arrancas No es el que más te gusta Pero Ninguno es un mejor o peor Punto de arranque Si sabe Arranca y concentrate En la historia Del que estás jugando Y no trates de pensar En el macro de la historia Concentrate en ese Y jugale como si ese fuera El único juego que existe Estipi Ituki Ahí estamos Ocarina y Mayora Lo jugué en el celu Incómodo si Pero no me quise quedar con ganas De jugar algo en la saga Están en Switch ahora Eh Che juegos como el Cadence of Hyrule No tiene No 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 Es un juegazo Pero son spin off Me voy Dice acá podre Abrazo grande Marcelo Palacios Ahí tira el horario De salida del juego Buena data Buena data Toxido tiene un corazoncito En la panza No Eh Es aria Y tiene un corazoncito Cuando se dobla Tiene un corazoncito En la panza Está entre la panza Y la pierna Ahí Ahí la pueden ver Aria Tiene el corazoncito ¿Cuál es el más fácil? Links Awakening Puede llegar a ser el más fácil Ninguno es necesariamente fácil Links Awakening Puede llegar a ser el más fácil Breath of the Wild Para jugadores modernos Activos Calculo que también Calculo que también Pero es un juego Que si no estás acostumbrado A jugar juegos de mundo abierto Y encima juegos sistémicos Te puede llegar a resultar Un toque abrumador En un principio Porque no te dice Nada No te lleva de la mano Para nada Cualquiera que agarres Te lo recomiendo Que uses alguna guía Si Si Usen guías Usen guías Para jugar Zelda Si quieren jugar el primero El original Vas a necesitar jugar una guía Si o si La gente se olvida Y están Los que dicen No porque yo soy un hardcore gamer Yo soy un gamer de verdad No como vos Que dicen esas cosas Primero No les creo que usen guía Segundo Se olvidan Que los juegos Venían con la guía El Zelda por ejemplo En el manual del juego Te decían Como pasar Los dos primeros niveles Y el primer nivel del Zelda Es probablemente El juego más difícil De todo ese juego Así que No den bola O O O su papá le decía No Vas a aprender a usar A andar en bici Sin ruedita Y le pegaba ahí En la boca No No rompa lo huevo Iban a primer grado Y le decían No Van a escribir En cursiva Y quiero una Monografía Para el segundo recreo Usen guía No le den bola a nadie Usen guía Por favor Para el espejo delinto de paz No sabía que hacer Gran revista Club Nintendo Obvio Obvio Gran revista Club Nintendo Voy a mutear esto Y gente Con su permiso Con su cuidado Con su Beneplácito Voy a dejar el stream acá Y voy a ir a meter En la cama Porque no puedo Voy a agarrar así Voy a agarrar así Y me voy a meter En la Tengo la casa detonada Todo Pero Voy a meter dos Horitas en la cama Antes que llegue El león al jardín Me voy a meter Un paracetamol Así Voy a agarrar Uno en este agujerito De la nariz Y otro en este agujerito De la nariz Pensaron que iba a decir El culo Que manga Que son Terrible Y me voy a dormir A ver si mañana Revivo Porque me siento Como el reojete Gracias por estar Gracias por bancarme Estuvimos más de dos horitas Igual La pasé bastante bien Gracias por todas las suscripciones Gracias por todas las donaciones Gracias por todos los cafecitos A la tarde llega Chopper A la noche llega Guillo Creo Que era así Y nada Gracias Por bancarnos Ser parte de todo esto No puedo con mi espíritu No puedo Posta No puedo Los quiero Chau Por fin Puedo cortar esto Y sacármelo de encima Sobre todo Mamatizama No lo banco Tienes y No can Gracias por ver el video. 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 Gracias.